El lunes se hizo una reunión, nos juntamos ahí con todos los chicos para ver seguir la continuidad del torneo que se había suspendido allá por marzo. ¿La continuidad sería cuándo? En la fecha le pusimos, si no pasa nada raro, el 19 de septiembre arrancaríamos, seguiríamos en el torneo. ¿Sería la cuarta fecha? Sería la cuarta fecha, exactamente. Bien, bueno, y se tomaron algunas decisiones, ¿no? Por ejemplo, de las clasificaciones. Exactamente, sí. Se hicieron las modificaciones para motivar de nuevo a los chicos, porque al pasar tanto tiempo y al tener poco margen de poder hacer otro torneo este año, hicimos para que los chicos se motivaran y que se pezca un equipo más por zona. Claro. ¿Y el cuarto jugaría con el primero de cada zona? Exactamente, el primero con el cuarto de cada zona, las zonas se van cruzando. El primero de la zona A jugaría con el cuarto de la zona B y así, donde el primero tendría la ventaja deportiva, solamente ese partido. Después el segundo y el tercero, si empatan, van a penales. Claro, está bien. Y el último clasificado tendrá que ganar para pasar a cuarto de final, dice el informe, ¿no? Exactamente, así sería, porque en el primer, digamos, el torneo que se suspendió, los primeros pasaban directamente a ser en final. Entonces, al agregar un equipo más y para darle una ventaja a los equipos que clasifican primero, decidimos hacerlo así. Hernán, ¿se mantiene en pie el tema vacunación para los que quieran participar, no? Sí, va a ser así. Los chicos ya, haya una semana antes, van a tener, ya hicimos una, les dijimos que a todos traten de presentar los carnes de vacunación, de última que manden una foto, para no ser tanto lío, manden una foto, y bueno, todos tienen que tener, estar antes de la primera dosis. Claro, seguro. Porque esto se ha comprobado que no es joda. Exactamente. No es joda. Bien, tomándose todas las medidas de precaución de acuerdo al protocolo, ¿no? Sí, 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 todo lo que, bueno, ahora vamos a ir en estos días, para la semana que viene, ya trataremos de reunirnos también con el intendente y con los del COE para ver si hay alguna, algo más para cuidarnos. Gracias.